Pues sí, seguimos aquí interrogando a la Chiclín de los milagros que Dios ha hecho en algunos de nosotros, bueno, más que todos, en todos, que los ha ayudado. Entonces, queremos saber, Chiclín, qué es lo que le he venido pidiendo a Dios desde chiquita. Yo, lo que siempre es como que le había pedido a Dios, yo todavía le sigo pidiendo a Dios porque no es que ya lo tenga ni nada, pero sí lo logra, entonces es hacer mi casa. ¿Hacer tu casa? Entonces, primero Dios, tal vez muestra exactamente que la vaya a comenzar, pero primero, a principio de enero, tal vez sí. ¿Principio de enero? Sí, tal vez sí. Primero Dios, que te ayude. Ya, ya empecé con mi casita y todo, pues, son sueños que uno desde niño no tiene y si ya se le da la oportunidad, porque no... Hay que aprovechar, hay que subirse al burro, hay que subirse al burro, ahorita, ya voy. Ahorita hay que subirse al burro y que es jinetearlo hasta donde vos puedas, oíste. Y esperemos que se te cumplan los sueños. Así que vamos a ver qué quieren por allá. ¡Guau! ¡Ay! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Mire, bebé! ¿Y eso qué es? ¡Mire, como! Argollas, ¿argollas para qué? Y supuestamente van a hacer un pollo con la náyeli y eso. Pollo encebollado, supuestamente. Me dice la angiva, me dice la... ¿Yo lo voy a cortar en redonda? ¿En redonda ahí o...? La vamos a cortar yo creo que en juliana mejor, porque es para... Largo. En cuatro. Porque no es bistec, ¿verdad? Que no es bistec encebollado ni pollo encebollado, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cocinar? Pero empecemos por ahí, ¿verdad? ¿Qué va a cocinar? ¿Qué va a cocinar? Encebollado. Pero es que si las dejo muy descarita... ¿Cómo se llama lo que va a cocinar? Encebollado, ¿verdad? No es pollo en crema, no es pollo en crema. Vaya, no es encebollado. ¿Qué pasó, pues? Pollo encebollado con crema, ¿eh? ¿Me disculpa? Sí. Por eso sería que cortan en juliana. Pero mirá, lo vamos a hacer en juliana. No lo vamos a hacer así, porque no es bistec encebollado. Mirá, ¿quién mandó a la angia a hacer esto? ¿Yo? Mirá cómo lo está haciendo. Es que yo le dije que dejara las bolitas así como estas. Le dije yo, o sea, que no las sacara. Mirá cómo está ahí y mirá cómo está acá. Si las cortamos delgaditas, las cosas no van a quedar bien. Por eso, pero es que mirá el desorden. Lo vamos a hacer en juliana. Es que esto, Gladio, usted que es mujer vieja, ¿cree usted que va a venir gente de afuera a comer y vamos a entregarles esto así? ¿Cómo la ve usted? La cara, mi querida. Sí tenía que ser un poco más del pan. Esta pasa un poquito. Esa más o menos. ¿Y esta? No, es un desorden, un desorden. Oiga viejo, paz y tranquilidad. ¿Y por qué ver a la Gladio? Lo vamos a cortar en juliana, mirá. Igual si son juliana o no son así. Vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí la vamos a tener que cortar porque ya ni modo. No, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con estos niños de estos tiempos? Ahí en juliana es más fácil. Mirá, la va a empezar así, mirá, pero delicadamente, mirá. En juliana es más fácil. Mirá, así. Y así lo vamos a ir cortando, ¿oíste? ¿Oíste? ¿Me entendiste? Sí. Vaya. Lo vamos a hacer así porque no, tampoco es como para hacer los bistecs, para que tengan más presentación. ¿Pasa que había cometido un error esta bicha ya? Sí, ya está llorando, mirá. Esta bicha llorona. Está fuerte. Como que, no. Oye, se le gozan ya. A ver si. ¿Cómo que? Sí, es muy inútil. Pero es que, hija. Sí, te vamos a corregir. Por favor, explíqueme de esta niña que nosotros no somos chambones y que no vamos a venir. Imagínate, viene la mamá de Estela. ¿Ve a poner tu mamá? Sí. ¿Ve a poner tu mamá de Estela? ¿Y entonces ella sabe cocinar? Porque cocina rico tu mamá va. Entonces va a venir y va a ver esta chambonada Angie esto. Y va a decir, y bueno, ¿y esto quién lo hizo? Las bichas del canal. Las bichas del canal. Va a dar vergüenza. No, a mí me da la pena. Que venga gente allá afuera y venga a ver que nosotros lo que hacemos es. Viejo, y lo que dicen es, todos los del canal va. Todos los del canal. Por esta bicha vamos a pagar todo eso. Van a decir, los del canal no sirven ni siquiera para eso. Allí. No sé que dónde está cortando la semilla. Ahí, déjalo. Ahí puede, papá, en la cabeza. Ah, sí. Tienen que ayuda eso, va viejo. Digo, voy a cocinar. Es el misterio, va viejo. Dijen que ayuda eso, va. Sí. ¿Por qué crees que ayuda? Abrir la boca así, vea. No, ¿por qué crees que ayuda esa agua? Para que no... Llore. ¿Para que no llorete, verdad? Ajá. No, yo no he escuchado, yo he escuchado que no va a saltar la boca. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Mi mamá así cortaba la cebolla. ¿Está bueno así? Ajá, ajá. Así cortaba la cebolla su mamá. Sí, mi mamá sí la cortaba. ¿Es para qué no llorar a ella? Para no llorar, sí. Mami, ¿usted? ¿Estamos a morir papá que sí? Ya me le preguntaron a quién me hizo esto, ve. Ya está de tóxica, que no puede ser una mamá normal. ¿Qué te lo hizo Miguel? ¿Ah? Ahorita la vamos a ver si con una entera. Mirá vos, Angie, ni quieras poder pelar una cebolla, pues. O sea que no puede pelar nada de eso, viejo. No, Angie. Yo no las pelé, la nadie las peló. Tú, chica. Esto se le traba en la garganta a uno. Las generaciones de estos niños, digo yo, ¿hasta dónde vamos a llegar, pues? Viejo, yo puedo esas cosas. No creo que una niña no pueda eso. Es que no te enseñaban nada en la USA, pues. No, no. O sea que no consideraban... ¿Vos que estás en la USA? ¿No cocinaban allá? ¿Ah? ¿Sabes? Y tu mamá no te enseñaba a cocinar, pues. Ah. Yo también sé tortillas. Ah, pero esas son buenas. Dile pues. Ya. Esas son buenas las niñas. Todos aprenden menos a cocinar. ¿Todos aprenden? ¿Puedo tortear, fíjense? Ya te dije, pero son buenas. A ver, ¿y cómo? ¿Quién te enseñaba vos? Dale, quiero ver si aprendiste. ¿Qué pasó, Maldro? ¿A usted le gusta el bumbú? Ay, sí. ¿Le encanta? Me fascina. Aquí le traigo el bumbú. Ahí es el maestro. Gracias, baby. Un besito. Así, dime tú. Bájelo. A tu novia, Angie, dárselo. Porque te da dieta. Ah, está ahí. Sí. ¿Pero quiere dar un beso? ¿Para que sí? Ah, un beso. De trompita. De trompito. De trompita. El del amor, Angie. El del amor. Tomás, Angie, agárralo. Un besito así, de trompita. De trompita así. Sí. Dame un abrazo. No, no seas así. Dale un besito a vos, en el cachete. Déselo. No, en el cachete, por lo menos, bichada. Felipín. Déselo vos. No, en el cachete, pues. Es que vos lo vas a dar. Porque él te dio el dulce. Déselo a él. ¿Qué tal? No seas mala, vos. Vaya, qué puesta eso. Ay, qué lindo. ¿Qué sentiste? Son novios. Son novios. Son novios. Te gusta, te gusta. Dale, un cachete de la sobra, ya ve. Dale, quiero ver si aprendiste. Dale, ¿qué? Ah, pero ¿cómo me di? Juliana. Así. Yo no sé, yo no te voy a decir nada. Mira. Ya empezaste mal. Yo sé que voy bien, así que no me digan nada. Le enseña a continuar. Enseñale, Felipe. Mira, yo que me quería casar con vos, animal. Ah, eso, decíla, acabártela. ¿Acabártela qué? Yo que me quería casar con ella. Animal. Animal, huevona. Ya la vas a poner a llorar, Felipe. Mira. Fíjate que yo soy tu papa, fíjate. Me tienes que hacer caso. Ya la regó, ve. Si, pero el examen, ¿tienes uno al diez, cabrón? Diez. Un cinco. Qué regada. Hermano, está bien. Está bien, se salvó, va. Sí, se salvó. El ángulo. El ángulo empezó mal, pero al final no se mira mal el corte. Sí, ¿no? Está bien. Sí, no se ve mal. Bueno, ahora te pregunto, Angie, ¿qué se mira mejor? ¿Eso que estás cortando ahora o esta chambonada? Yo se mira bonito porque... ¿A vos te gusta esto, de verdad? Las argollas, tío. Póngale alguna de arete, viejo. ¿Yaritos? ¿Qué? ¿Qué? Estoy inaceptable. Pues yo creo que la culpa la tiene la Nayeli por ponerse. Para mí la Nayeli. La Nayeli tiene la culpa por poner. Entonces, Estelita, le podré ayudar. ¿Quiere ayudar a Estelita? Sí, viene a ayudar. Ah, pero qué guapa viene, Estelita. Gracias. Tenía tiempo de la mañana, Estelita. Y qué guapa va. El de más ve que viene, más guapa la veo, Estelita. Mira, a ver, te cuento algo. Fíjate. Está malo. Ya ve. Ok. Va, ¿qué viste? ¿Quién está yendo a dejar allá? Él. Dios mío, ¿dejará? Todas las noches. Hasta la viene a traer. Ayer se me llamaba, andaba aquí, yo me fijé, va a que andaba. Si ya había ido para abajo, de repente subió para arriba. Es más, ¿debaja? Y de repente, la chiquita, estaba el parque abajo. Con más que el camarada, se me llamaba, salía, pum, y va a entrar a la arena. Sí, o yo ando con todo. Andá. Yo dije. Sí, ya dije yo, con la niña de barco. Obvio. ¿Qué color es la moto? Es a mi salida. ¿Esterla? ¿Cómo? Rojita. A prenderla yo. Es que la... ¿Qué se siente tener solo puñados? Normal. Normal, va. ¿Está tan con tu prada? ¿Va que sí? Ey, gracias por apoyarme, oíste, gracias. La buena es que la tela no es discriminadora. No, no es discriminadora, cabal. No, no es discriminadora. ¿Cómo esta bicha, ve? Lo que mi hermana tiene valores, ve. Es cierto. Pero entre a Kelly y yo, ¿quién? ¿Quién es más bonito? Oiga, oiga. Entre a Kelly y yo, ¿quién es más bonito? Yo siento que vos. ¡Woohoo! ¡Punto extra! A tener ganas con la cuñada. Sí. Ay, no. Entre... Estela, no te vea la razón. Ah, bueno, sí. Ella va a seguir enamorando la clase. Cree que es muy bonito. Estela. Viejo, entre a Kelly, ¿quién es mejor para ella? Dije yo. Que tu hermanita no pierde la oportunidad. Ay, ¿sí? De las locas. Lo que viene el uno tiene la razón. Lo que viene el uno tiene la razón. No pierda la oportunidad. ¿Le dieron una oportunidad? ¿Verdad? Me llama, el diablo. Yo le llamo, viejo. ¿Te gusta? No, ya vení con eso. No, no, no. Vienes a mi trabajo. Vamos. Vamos, venite, venite. Venite, telita. Venga. No voy a dejar eso destapado, Angie. Echa eso que tenía la tabla, echa lo guacal y deja tapado todo. Nayeli. Nayeli, no te vayas a pasar con la cebolla. Ya esto y esto es bastante cebolla. Bueno, unas dos más lo más. Pero ya como que pasarse de cebolla siendo que no. Déjalo porque no lo vamos a desperdiciar, obviamente, ¿verdad? ¿No te lo has hecho esto ahí? Claro, claro. Unas dos cebollas creo que... ¿Cuántos pollos son al final? ¿Cinco? Cinco pollos. Sí, cinco. Yo creo que... Suficiente. Preguntale a Liz Mari. ¿Qué pasó? Ay, no sabe nada de cocina Liz Mari. ¿Quién? ¿Quién no sabe nada? Mi mamá, tu mamá.